Con el auspicio de Universidad Bernardo Higgins. Stab Chile, asesoría legal. Compromiso minero. Gasco, energía que transforma. Se viene cyber en Sodimac.com. Claro Empresas. Lucafe y Vivi La Vita. Y prepárate para el cyber con tu débito. Presentamos 24 horas central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Esta jornada Felipe Guevara presentó su renuncia como delegado presidencial de la región metropolitana. La ahora exautoridad decidió alejarse del cargo luego que la Contraloría General de la República abriera un sumario en su contra, esto tras ser acusado de beneficiar a su hermano con un millonario contrato. Agustina Álvarez nos cuenta más. Para muchos la decisión se esperaba, para otros fue sorpresiva. En medio de fuertes cuestionamientos, finalmente Felipe Guevara renunció a su cargo de delegado presidencial de la región metropolitana. Menos de tres meses estuvo en el cargo, los que estuvieron lejos de la tranquilidad. La última controversia al sumario que abrió la Contraloría en su contra por un eventual conflicto de interés. Se le acusa que, como intendente, benefició a su hermano con un millonario contrato por un emblemático proyecto emplazado en la comuna de La Granja. Si yo firmo un documento y veo que viene el nombre de mi hermano, me saltará que es del PIN, que es algún pariente mío. Él firma un documento donde ratifica la adjudicación de la obra y viene el nombre de su hermano. El contrato bordea los 7 mil millones de pesos, obra que fue abandonada con un 50% de avance. Tras esto, fue el gobernador regional metropolitano Claudio Rego quien solicitó investigar lo ocurrido con el Polideportivo, apuntando directamente al rol del ex intendente. Una autoridad no debería aparecer beneficiando directa o indirectamente a una persona tan cercana como un hermano. Y es por eso que enviamos todos los antecedentes a la Contraloría. No somos jueces nosotros, simplemente detectamos algo que presumiblemente podría ser una falta o un delito. Mediante una declaración pública, Felipe Guevara dijo que no existe responsabilidad de su persona y aseguró que se encuentra a disposición de Contraloría. Pero no es el único caso que provocó polémica. En Lobarnetxea, la administración de su sucesor, Cristóbal Lira, solicitó auditar la gestión de Guevara al mando del municipio. Por esos días denunció ante la Fiscalía el no pago de derechos de una publicidad. Los dineros involucrados, alrededor de 1.800 millones de pesos. Dejo este cargo con la certeza de haber actuado siempre de manera honesta y transparente, así como en mis 26 años de servicio público. Es obvio por la sensibilidad del cargo que este más bien renuncie y se aboque 100% a hacer sus descargos cuando aquí en la región necesitamos una persona absolutamente dedicada a esta responsabilidad. Es una renuncia necesaria que permite mayor transparencia en el proceso de investigación y también le facilita las cosas al gobierno. La moneda informó que Mardo Hantelman, quien se desempeñaba como subsecretario del Ministerio Secretaría General de Gobierno, asumirá como nuevo delegado presidencial metropolitano. Bueno, al fin dijeron mucho porque después de 557 días se levantó el estado de excepción y por ende se acabó el toque de queda. ¿Cómo se vivió en todo el país? El comercio habla de un aumento del 30% en venta gracias al fin de esta restricción horaria. Mire. Un saludo por... Un saludo por el fin del toque de queda. Desde el corazón de la Bodega Santeguina palpitamos la primera noche sin toque de queda luego de 557 días. Fue más de un año y medio con restricciones horarias, por eso volvieron los brindis más extensos y las conversaciones más largas en restaurantes y pubs de todo el país. El estado de excepción que comenzó en marzo del 2020 terminó este viernes para alegría de comensales y sobre todo de locatarios. Ya nos están dando más la posibilidad de atender hasta más horas, que nos extienden el horario, estamos súper felices. Feliz poder salir un rato más allá del cierre, porque estamos como típicos chilenos, salir tarde. Entonces estamos felices. Nuestra idea es llegar hasta las 12 para poder celebrar que a fin sacado el toque de queda. Curiosamente, las expectativas fueron distintas a la realidad. Un hito que se esperaba generaría un gran movimiento, al menos en la región metropolitana no fue así. Recorrimos Patio Bellavista, Manuel Montt, Barrio Italia y otros sectores. Y si bien hubo alta concurrencia, todo aconteció con relativa tranquilidad. Hubo estrictos protocolos sanitarios, pero no faltaron quienes no sabían cuándo terminaba el toque de queda. No tenemos que ir a la casa. ¿En serio? Sí, sí, ahora no tenemos que ir a la casa. ¿En serio se va? Pero si a las 12 el toque de queda va a faltar. No, pues si no hay toque de queda. Pero si es mañana, ¿por qué? No, desde ahora. Ah, entonces nos quedamos. Nos quedamos. Un jueves que repitió postales en la región de Valparaíso y Coquimbo, locales, que recibieron la alegría de miles de personas, aunque siempre con medidas sanitarias, para darle la bienvenida a la noche más larga luego de 557 días. ¿Va a disfrutar? ¿Hasta qué hora vamos a venir? Hasta las 4 en punto, nada más. De ahí va a dormir. La llegada de la medianoche, el fin del toque de queda fue celebrado en el interior de locales. En varios de ellos, constatamos que prácticamente no se cumplieron las medidas sanitarias, como distancia o el uso de mascarillas. El balance de la autoridad metropolitana informó seis sumarios sanitarios a locales por incumplimiento los aforos. Varios PAP cerraron a eso de las 3 de la mañana. Se requiere que la gente también entienda que si todos ayudamos, esta nueva realidad de no tener toque de queda se va a mantener por mucho tiempo. Pero obviamente es muy importante, es muy importante y lo hemos recalcado. Aquí la responsabilidad individual es fundamental. A ellos se suman diversos incidentes, por ejemplo en Temuco, en plena avenida Alemania, donde la fiesta terminó en una pelea. Esto de habernos soltado también implica que mucha gente se va a desatar en cierto modo, así que que se cuiden y que en verdad los que no se han vacunado, que lo hagan. Término del estado de excepción que reactivó de inmediato el rubro de la alta noche, es decir, negocios que funcionan desde las 1 de la mañana. Pasa Poga, saca cuentas alegres, al igual que el resto de la bohemia, que habla de un hasta 30% más de ingresos solo en la noche del jueves. Hoy día tenemos todavía algunas cosas que están pendientes y queremos vivir de a poco. El tema de los aforos es un tema que todavía nos complica. Postales de un hito dentro de la larga crisis sanitaria, mayores libertades, menos restricciones, se acaba el estado de excepción y por tanto el toque de queda. Pero sin olvidar que sigue presente la amenaza del jornalismo. Y con otro tono completamente distinto, porque sin duda las últimas jornadas han sido las más complejas del candidato oficialista a Sebastián Sichel. Los 18 diputados que apoyaron el cuarto retiro le propinaron un duro golpe y las críticas no cesaron, luego que reconocerá que efectuó un retiro de fondos de las AFP. A eso se sumó una polémica entrevista a su padrastro, Flavia Cordela, tiene los detalles. Había una intencionalidad política de salir a perseguir a aquellos, no solo yo, millones de chilenos que retiraron sus fondos del fruto de su trabajo y tratar de expuiciarlos. Fue la respuesta de Sebastián Sichel tras las intensas críticas a su candidatura tras haber revelado que hizo el retiro del 10%. Días difíciles que comenzaron tiempo atrás. Yo soy un independiente y gané como independiente, como soy independiente, soy un independiente. Independencia que para muchos se convirtió en distancia con los partidos, lo que provocó críticas. Sichel finalmente no pudo cuadrar a los parlamentarios de su sector en el debate por el cuarto retiro, en donde 18 votos oficialistas provocaron este ambiente en la Cámara de Diputados. 94 votos a favor. ¡Sí, sí, sí! ¡Viva Chile! Lo que queremos es que efectivamente se corrija la relación con los partidos políticos, que no nos miren en menos. Creo que los partidos políticos, los parlamentarios, tenemos una misión importante. No nos gusta que nos ninguneen. Lo que vendría horas después aumentaría la tensión y los difíciles días de Sebastián Sichel. Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos para, en el caso mío, mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a PB. Y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables. Un minuto con 17 segundos de video publicado en redes sociales que provocaron duras críticas. Se hizo un autogol. Su inconsecuencia. Un doble estándar. Es complejo. Sinismo y hipocresía. Tras horas de silencio y de no contestar si había o no sacado el dinero, Sichel finalmente lo confirmó. Y no solo eso, dijo que los fondos los trasladó a una PB y que de aprobarse el cuarto 10% impulsará el retiro total de ahorros para que, según señaló, no sean expropiados. La campaña de Sebastián Sichel es mucho más fuerte que cualquier contingencia. Yo estoy de acuerdo que él haya tomado la decisión, el comando, de tomar un proyecto del diputado Jorge Alessandri. Una propuesta que ha encendido el debate presidencial. El candidato de continuidad de este gobierno, Sebastián Sichel, abandona esta lógica del matonaje. Un liderazgo así no le hace bien al país. En momentos de crisis de confianza, es importante que quienes aspiramos a la primera magistratura y todos en general, contribuyamos con transparencia y con honestidad. Otra más, Sichel mentiroso. Espera, se escuchó. Aló, aló, aló. Yo le propongo algo para que repare. Que sea nuestro jefe de campaña para el cuarto retiro en el Senado. Ha quedado como un mentiroso, un hombre que oculta información. Retiró su 10% y tiene el derecho a hacerlo porque ya es ley. Y las horas difíciles no terminaron ahí. Que con orgullo tiene su apellido porque fue una historia de vida para mí valiosa. 30 años me costó llamarme Sichel. Sichel ha hablado en varias oportunidades de su vida personal, vinculando a su padrastro con episodios de violencia intrafamiliar, consumo de drogas y maltrato. En una entrevista con The Clinic, Saúl Iglesias puso en duda sus palabras. Cuando un agresor es expuesto en Chile públicamente para que re-victimize a aquellos que fueron agredidos, cuando algunos políticos sacan provecho de eso. Creo que hay un feminismo de cartón que ni siquiera entiende el dolor de una familia o de aquellos que fueron agredidos. Críticas a Saúl Iglesias a las que también se sumó la hermana de Sebastián Sichel. Se me cae la cara de vergüenza realmente de que hayas hecho esto. Por favor, haz lo mismo que hiciste cuando tenía 9 años, desaparece. Complejo momento por una entrevista que podría derivar en acciones legales presentadas por Sichel. Complejo días también porque a la polémica por el retiro de fondos se sumó el apoyo que parlamentarios oficialistas le entregaron a José Antonio Caz. Porque creo en la amistad en política, porque admiro a las personas valientes y consecuentes. A pesar de las diferencias que podemos tener en algunos temas, creo que es la persona indicada absolutamente. Hay mucha gente del mundo que yo represento, especialmente el evangélico, que no está convencido del candidato Sichel. Me gustaría que sus dardos no sean todo el tiempo contra los políticos o la política. Cornadas complicadas para quien figura como uno de los líderes en la carrera a la moneda. Y que por estos días enfrenta uno de los momentos más duros desde que asumió el desafío presidencial. Bueno, y el apoyo al retiro del 100% de los fondos de pensiones impacta también la discusión del cuarto retiro, que la próxima semana va a vivir jornadas decisivas en el Senado. Una idea que despertó algunas críticas dentro del oficialismo. No solo reconoció que retiró el primer 10%, el candidato presidencial fue más allá. Quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política. Sebastián Sichel se sumó a la propuesta de retirar la totalidad de los fondos de pensiones si el cuarto retiro se aprueba, justo cuando el proyecto iniciará su tramitación en el Senado. Cuando yo lo dije, muchos se fueron en contra de mi propuesta del retiro total de los fondos. No es un giro de Sichel, es una dura reacción frente al populismo y la irresponsabilidad. Porque el candidato tomó la idea que la UDI ha venido planteando, trasladar los ahorros a otras cuentas individuales ante la posibilidad de una expropiación. Un cambio en la postura de Sichel que en la oposición ven como una oportunidad para que el cuarto retiro sume apoyos en el Senado. Se vuelve un candidato poco creíble, poco confiable y seguramente esto tendrá un impacto en el Senado, ya que los senadores de derecha seguramente no le harán caso. Hoy día esto abre la puerta para que senadores y senadoras de Chile Vamos se sumen a ese llamado que hacemos a todos a aprobar este cuarto retiro en el Senado. Planteamiento de la bandera oficialista que generó críticas dentro de Chile Vamos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con retirar el 100% de las platas, porque eso sería desarmar una casa antes de construir la otra. Pero en la UDI comparten la idea y van más allá. Le piden al gobierno que presente un proyecto de ley que permita el retiro del 100%. En el caso que se apruebe el cuarto retiro, lo que corresponde es que el gobierno le dé urgencia al retiro del 100% de los fondos previsionales. Lamentablemente vamos a tener que sacrificar las pensiones con la convicción de proteger a nuestro país del totalitarismo a los que nos han llevado los sectores de izquierda. Y aunque hay diferencias respecto al 100%, hasta ahora senadores oficialistas mantienen la posición mayoritaria de rechazar un cuarto retiro. Para el gobierno no hay espacio para una medida que permita sacar o mover la totalidad de los fondos. Más allá de la situación particular, nos parece que es importante seguir manteniendo los ahorros y cuidando esos ahorros para adelante. Pero desde las AFP fueron más categóricos. Para las administradoras de fondos la propuesta es irresponsable. Nuevamente estamos ante una medida que no piensan las personas. Tan irresponsable es plantear el retiro del 100% de los fondos como también lo es nacionalizarlos o expropiarlos. ¿El 10%? ¿Todos los ahorros? El debate se intensifica a días que el Senado comienza a discutir el cuarto retiro de los ahorros previsionales. Había tres peruanos, un paquistaní, un argentino y 30 chilenos. Ellos conformaban el denominado cartel del oro más grande de Chile. Desde 2017 a la fecha sumó ganancias multimillonarias. Escuchas telefónicas y reuniones entre los líderes delataron a esta organización que tenía vínculos internacionales. Es la mayor incautación de oro en Chile. Organización transnacional operando en el país consiguieron exportar 24 mil millones de pesos en metal dorado. Bueno, hagámosle igual, dijo, si cuatro kilos y medio, bueno, son igual, 14 gramos, bueno. Empezamos a moler ese metal, a cocinarlo y a quitarlo, bueno. La llamaron Operación Rey Midas, como el rey griego que según la mitología convertía en oro todo lo que tocaba. Ellos también eran empresarios dedicados al contrabando de este preciado metal. Por lo tanto aquí se preocupaban incluso de dejarlo en lingotes que sea mucho más atractivo, para poder exportarlo y hacerlo aparentar como un oro que es un oro nacional. Y el oro está llegando a ser cotizado en 50 millones de pesos en moneda local, más o menos, para tomar una dimensión. Entonces estamos hablando de un negocio que es sumamente lucrativo de ese punto de vista. El oro era extraído ilegalmente de la Amazonía de Perú y Bolivia. Llegaba a Chile a través de pasos no habilitados. En el país era trabajado para luego exportarlo a Suiza y Dubái en los Emiratos Árabes. Vulneraban la aduana, no pagaban impuestos ni aranceles. Así lo hicieron desde 2017 a la fecha. Identificamos que eran clanes familiares, cada uno con su empresa. Por eso nosotros estábamos hablando de una organización de tipo con características de cartel, porque actuaban de manera... No es un gran líder que los dirigía a todos, sino que habían, obviamente, grupos que eran más importantes que otros, sino que actuaban de manera colaborativa. Ellos son, según la PDI, los líderes del cartel de oro. Hombres que promedian los 55 años, todos empresarios con inversiones en la bolsa. Creaban sociedades y compraban propiedades de alto valor, con el fin de lavar el dinero del contrabando. 20 años tenía Harold Vilches Pizarro cuando se convirtió en el rey del oro chileno. Así es conocido a uno de los primeros imputados por tráfico de oro en Chile. En la operación Rey Midas fue detenido Harold Pizarro, su tío. La organización está compuesta en su mayoría por familiares. Realizaban transferencias entre ellos para blanquear el dinero. Eran dueños de empresas exportadoras, de casas de cambio, de transportes, de fundiciones y de joyerías. Con estas sociedades emitían boletas ideológicamente falsas. Y encontramos incluso personas que estaban en situación de calle que habían utilizado para crear empresas. Se facilitaban facturas, se proveían de oro, abastecían el mercado local. Y esas son características que son propias de los carteles de droga. En total, 35 personas fueron detenidas, de los cuales 3 están en prisión preventiva, que corresponden a los líderes del cartel. Se les incautó 12 mil millones de pesos entre propiedades, dinero y, por supuesto, oro. Fueron a vacunarlos contra el COVID al colegio, pero por error recibieron una dosis doble de CoronaVac. Una equivocación de procedimiento del Cefam de las Condes, encargado del proceso y que mantiene muy preocupados a estos apoderados. Justo la semana de puesta en marcha de la vacunación escolar, un error tiene en alerta a los padres y apoderados de más de 10 alumnos del Colegio San Juan Evangelista de las Condes. Los niños recibieron doble dosis de la vacuna de Sinovac. Nos informaron que hubo un error con la vacunación de 11 o 12 niños. Todavía no lo tengo claro cuántos eran. Y el error se debía que llevaban frascos de dos tipos, con la vacunación en una dosis y frascos con dos dosis dentro del frasco. Y a mi hijo, como a los otros niños, le habían puesto las dos dosis de una sola vez. La equivocación habría ocurrido con alumnos de segundo básico y evidentemente los padres están preocupados. No puedo entender cómo hay un error de protocolo en la vacunación de una vacuna experimental con niños. Me parece que es súper grave. Y el colegio a la vez que también muy desligándose del tema. Claro que hay un nerviosismo al respecto. Yo quiero pensar que más que el susto y la precaución no va a pasar nada. Desde el colegio declinaron referirse al tema, pero aseguraron haber contactado a las familias de los niños involucrados. Según aseguran los padres, el establecimiento responsabiliza del error de procedimiento al CESFAM encargados de la vacunación. Tuvimos un inconveniente, un error programático en la vacunación pediátrica que estamos haciendo en los colegios. Tomamos contacto con los apoderados. Fuimos con un médico a ver a cada uno de estos niños y se les hará a todos ellos un seguimiento durante 72 horas. Una situación que ya había ocurrido en la comuna de Calle Larga. 22 personas hace unos meses atrás recibieron doble dosis de CoronaVac. En esa ocasión fueron adultos. Esta vez son niños de 6 y 7 años. ¿A qué deben estar atentos los padres? Lo que pueden suceder son dos cosas. Uno es que el cuerpo responde de forma más exagerada, por lo tanto se obtiene una mejor inmunidad. Entonces hay mayores reacciones adversas. Es decir, me puede doler más, me puede dar quizás fiebre que con la dosis menor no me hubiera dado. Podría sentirme mal, pero afortunadamente son estas reacciones que duran poco. Los especialistas aseguran que de todas maneras deben recibir su segunda dosis en 28 días más. Pero la molestia de los padres persiste por no haberse cumplido el protocolo con sus hijos y haberlos expuesto, al menos, a un problema que se podría haber evitado. El gobierno podría ir al Tribunal Constitucional tras el rechazo de la Contraloría al decreto que buscaba mantener a las Fuerzas Armadas en patrullajes por la macrozona sur. La entidad fiscalizadora insistió que los militares no pueden asumir labores de orden público. Fueron desconocidos fuertemente armados quienes quemaron la máquina. Eso a solo unos pocos kilómetros donde durante estas últimas 48 horas se producen cortes en la Ruta 5 Sur por parte de los choferes y trabajadores forestales exigiendo seguridad. Por eso ven como una opción la posibilidad de que los militares resguarden la zona. Es una de las medidas que la gente, no solamente nosotros como conductores, como trabajadores forestales, la está pidiendo. Hay mucha gente externa a todo este movimiento que está pidiendo seguridad y lamentablemente Carabineros ya no da abasto con esto y sería una de las soluciones. Pero la Contraloría dijo no al decreto enviado por el Ejecutivo y lo declaró inconstitucional, pues solo las policías deben hacerse cargo del orden y la seguridad. Que para un sector confirman el decreto que permite que las Fuerzas Armadas colaboren en la frontera del norte, pero que para la zona sur no se permite. Son situaciones muy similares, pero que el Contralor se da el lujo de rechazarlo. La respuesta de Contraloría para dirigentes mapuche de la zona es una invitación a abordar la problemática de fondo. Es un llamado al diálogo que hace dicho organismo, tanto al gobierno y a todas las partes involucradas. En ese sentido, nosotros los mapuche llamamos, exhortamos e invitamos al diálogo al gobierno del presidente Sebastián Piñera. A través de un nuevo comunicado, este viernes la Contraloría salió a explicar su dictamen. Aseguran que la colaboración militar en la frontera norte busca enfrentar amenazas externas como el narcotráfico y la llegada de migrantes. Pero la petición del gobierno, afirman, pretendía autorizar a las Fuerzas Armadas a prevenir delitos en la macro zona sur. Apoyo logístico, apoyo de transporte, apoyo en tecnología y apoyo en vigilancia. Y dijimos expresamente que no se iban a involucrar en operaciones propiamente policiales. Precisamente hoy en el destacamento de Montaña Tucapel de Temuco, despedían al contingente en la zona. Aún así, están dispuestos a volver. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos conscientes de eso, pero en caso de que el presidente lo decrete, nosotros en cualquier momento estamos en condiciones de salir a la calle a lo que nos manden. El camino del gobierno ahora es corregir algunas observaciones del decreto o derechamente llegar hasta el Tribunal Constitucional para lograr que las Fuerzas Armadas se queden en la macro zona pese al término del estado de excepción. Crisis migratoria La frontera norte se ha transformado en un lugar donde convive la ilusión de un reencuentro familiar con el tráfico de migrantes. Anoche, mientras un conductor era detenido por transportar a extranjeros de manera irregular en Colchane, a Santiago arribaba un bus que buscaba reunificar a los venezolanos. Miraba su teléfono esperando alguna noticia. Se movía por el terminal de buses ansioso. No quedaba casi nadie, pero él aguantaba estoico el arribo de este bus que traía a su hermano a Santiago. Desde arriba una señal indicaba que todo estaba bien. Bastaban solo segundos para el esperado encuentro. Un arribo marcado por abrazos y emociones. Es que en este bus venían 59 migrantes provenientes de Iquique que en noches anteriores durmieron a la orilla de la playa. Luego fueron trasladados a un albergue y recién la noche del jueves lograron reunirse con su familia. Es algo inexplicable, porque hace cinco años que no nos veíamos. Y no sé cómo explicarlo. Es una emoción muy grande que uno tiene por dentro. Así describe Antonio el encuentro con su hermano David. Hace cinco años que no se veían. Por eso el café de esta mañana en la habitación que rienda Melipilla estuvo más cálido que nunca. De corazón estoy contento con mi hermano porque fue mucho tiempo. Y sin saber decirlo iba a ver otra vez o no, pero aquí estamos. Hace tres días estábamos en la orilla de la playa, en el mar sin saber qué hacer. Y ahora, mira, esta noche aquí estamos, pasamos la noche donde el familiar estamos bien, gracias a Dios. Y aquí el trabajo, aquí sí hay trabajo, aquí para uno trabajar, sí. Sí, sí hay trabajo. Claro, lo que hay que legalizarnos con los papeles, ¿verdad? Con los documentos. David salió hace dos meses de Venezuela junto a su esposa y su pequeña hija. Cruzaron a Chile por un paso no habilitado, al igual que la mayoría de quienes han ingresado este último tiempo. La madrugada de este viernes en Colchane no fue la excepción. Este es un paso no habilitado, es un paso irregular, ya. Por lo tanto, no pueden ingresar por este sector. ¿Prefieres ser irregular en Chile que vivir en tu país? En la ruta CH-15 que une Colchane con Iquique, carabineros detuvo al conductor de este vehículo, que trasladaba a 20 migrantes a la capital de Tarapacá. En lo que va del año, 31 personas han sido detenidas por el mismo delito, 26 de ellas en Colchane. Quienes prestan transporte, quienes se coordinan con ciudadanos en el extranjero para que esos ciudadanos migrantes ingresen a nuestro país clandestinamente van a ser perseguidos como parte de las redes de tráfico inmigrante. El conductor de este transporte ilegal no fue el único detenido en la zona. Un ciudadano colombiano el cual mantenía una orden de aprehensión vigente en nuestro país. Posteriormente, la unidad policial se efectuó una revisión exhaustiva de este vehículo, recibiendo la detención de tres ciudadanos bolivianos por tráfico ilícito de drogas. Tres kilos 271 gramos de clorhidrato de cocaína distribuidos en 277 ovoides. Es que en la frontera se mezcla el actual delictual de algunos que buscan sacar provecho con la angustia de otros que intentan reunirse con sus familias. Una experiencia fea porque en la noche el frío es horrible y casi nosotros no aguantábamos el frío, más las maletas, el equipaje. Imagínense los niños, los niños gracias a Dios los cubrimos bien y pudimos pasar por la frontera de Colchane hacia los carabineros que nos hicimos la autodenuncia. Una odisea que tras dos meses de viaje por varios países, por fin tiene a David en su destino. Uno en el que busca una nueva oportunidad que le permita mejorar su calidad de vida y la de su familia. Bueno, acceder a la casa propia se vuelve cada vez más complejo. Las tasas de los créditos hipotecarios alcanzaron su valor más alto en los últimos tres años y los expertos no descartan que sigan subiendo todavía. Mire. El sueño de la casa propia, uno al que cientos de familias aspiran, pero que en el último tiempo se ve cada vez más lejano para el bolsillo de los chilenos. Ya era difícil y ahora aún más, pues uno se termina endeudando. Sí, pues están más altas y son inaccesibles. Es más complicado, te exigen más cosas, hay temas crediticios que igual te complican más. Y es que en los últimos meses las tasas de interés para créditos hipotecarios se dispararon y alcanzan su mayor nivel en más de tres años. En la plataforma mimejortasa.cl hacen el ejercicio. En el caso de una vivienda de 3.000 UF con financiamiento a 20 años y el 20% de pie, la tasa queda en 4,55%, un valor que se diferencia bastante con la realidad de marzo, cuando la tasa quedaba en 2,87%. Estaba volviendo más caro comprar una vivienda. El 1% en el mayor costo de la tasa de interés significa que el dividendo sube 10%. Yo tengo que conformarme con una vivienda que es a lo menos 10% más barata. Las razones serían variadas. Según los expertos, los retiros de fondos previsionales, la inflación e incertidumbre política estarían llevando a que el escenario económico no sea favorable. De hecho, el Banco Central en su último informe de política monetaria subió la tasa de interés a 1,5%, una medida que busca retirar estímulos fiscales y controlar la inflación. Lo que ha significado la política de retiros de fondos de pensiones de las personas, lo que ha restringido la cartera de inversión de la AFP, ha restringido la liquidez de esta y por lo tanto eso ha estado presionando las tasas largas al haber menos disponibilidad de fondos. Dificultad para optar a financiamiento que lleva a los chilenos a tomar una medida más accesible para su bolsillo. Es más factible arrendar. Pienso que sale más barato. Por supuesto que lleva arrendar. Lamentablemente uno tiene que terminar arrendando. Arrenda y lo más bien podría pagar un crédito hipotecario y se le hace muy difícil. Arriendos que toman protagonismo ante un panorama poco alentador. Si bien el IMASEC de 19,1 en agosto es valorado por expertos y autoridades que aseguran se está reactivando la economía, uno de los sustentos de este crecimiento es basado en el consumo y la alta liquidez que hay en la población, lo que podría seguir impactando a los hipotecarios. Y eso significa de que la economía está ya sobrecalentada o está más cerca de sobrecalentarse. Y eso va a obligar al Banco Central a aumentar la tasa a un ritmo muy importante. Un mercado que reacciona al presente de la economía local, con una tasa de interés que comienza a alejar el sueño de muchos chilenos de tener la casa propia. Y algo más alentador, porque lo siguiente sin duda es un avance importante en la lucha contra el coronavirus, ya que está lista la primera pastilla para combatir la enfermedad. ¿En qué circunstancias hay que tomarla? Más detalles. Los vemos en el siguiente informe. Imágenes que hace más de un año impactan al mundo. El COVID-19 aún golpea con fuerza a muchos países, provocando casi 5 millones de fallecidos. Sin embargo, esta situación puede cambiar, ya que no solo con vacunas se combatirá este virus. Porque la farmacéutica estadounidense Merck informó que su pastilla experimental, llamada Molnupiravik, aumentó en un 50%, la efectividad para evitar hospitalizaciones y muertes por coronavirus. Porque es una pastilla y es obvio que es algo más accesible para la población en general. Así que estamos emocionados, porque creo que esto puede cambiar la forma en la que la gente ve el COVID-19. Es un medicamento que en todo caso funcionará solo en personas infectadas en forma reciente. Pero, ¿de qué forma ataca el virus? Entonces el virus entra, infecta, pero cuando quiere replicarse, entonces este fármaco se adhiere o degrada el material genético y no deja que se reproduzca. Entonces, por eso lo que pasa es que no hay replicación viral y no hay enfermedad más grave. Según informa la farmacéutica, el estudio fue realizado con 775 adultos que tenían síntomas leves o moderados, pero que pertenecían al grupo de alto riesgo. Luego de tomar el medicamento, se reveló que de los que tomaron la pastilla, el 7,3% fueron hospitalizados o fallecieron luego de 29 días, frente a un 14,1% de los que fueron tratados con placebo. Los datos son impresionantes. Hubo una disminución del 50%. La importancia es que en el grupo del placebo hubo ocho muertes y en el grupo del tratamiento ninguna. Es muy importante y una muy buena noticia. Merck solicitará a las autoridades sanitarias estadounidenses y del resto del mundo que autoricen su uso. Si todo va bien, cruzo los dedos, obtendríamos una autorización de uso de emergencia, tal vez dentro de ocho semanas. Si consiguiese la autorizada, sería la primera píldora creada para tratar el COVID-19, ya que a la fecha las terapias contra la enfermedad solo son las que requieren una vía intravenosa o una inyección, como lo es la vacuna, un proceso que se realiza en casi todos los países. La vacuna tiene un efecto social, es distinto. La vacuna tiene un impacto en una población grande. Por eso la vacuna es irreemplazable. Por lo tanto, es una medida complementaria, pero en ningún caso reemplaza. Merck espera producir 10 millones de pastillas para fines de este año, cifra que buscarán aumentar para 2022. Un medicamento que de ser aprobado sería, sin duda, un importante avance para la lucha global contra el coronavirus. Y fíjese que el evento mundial más grande de los últimos años abrió hoy sus puertas al público. Estamos hablando de la Expo Dubai 2020, donde los pabellones compuestos por cientos de países presentaron sus impresionantes diseños y composiciones futuristas. Bueno, Chile también inauguró el suyo. Desde Dubai nos cuenta nuestro enviado especial, Camilo Zavala. Comenzó la Expo Dubai 2020, donde 192 países intentarán mostrar lo mejor en materia de innovación y sustentabilidad, entre otras cosas. Esto es una gran oportunidad y una puerta abierta para la reactivación de la economía. Los paseos por los pabellones son breves, pero en cada uno de ellos hay cosas que realmente sorprenden. Ahora estamos en el de Rusia, que es realmente espectacular, y nos encontramos aquí con unos amigos de Venezuela. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lovratzi y mi esposo Gabriel. ¿Qué ha desaparecido este pabellón? Uy, genial. Está hermoso, mucha tecnología. El diseño de la combinación de la tecnología y el arte, ¡buff! Te vuela la cabeza. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Bueno, la iluminación, los colores, y la información que arrojaron, muy acertada, ¿no? Sí, seguimos viendo, se puede apreciar cómo pueden ver los animales y también los insectos. Por ejemplo, aquí una avispa. Fíjense, yo me voy a poner un poquito adelante, voy a mover mi mano, y más o menos sería así. Esto es, por ejemplo, como vería un caballo, ¿no? Sí. Tal cual. La parte interesante es cómo ve la diferencia total por la nariz. Las expectativas son altas. En el primer día, fueron miles los visitantes que llegaron a la expo, pese a que las temperaturas bordeaban los 40 grados. ¿Qué te ha parecido la Expo Duane? La verdad que me encantó todo lo que están detallando, cada cultura, cada cosa que estamos viendo. Es impresionante. ¡Guau! Es un futuro que algo que venía, uno puede imaginarse, pero no tanto como lo que estoy viviendo. Es único. Estamos en el pabellón de Mauritania. ¿Cuánto cuesta este brazalete? 5.500 dólares. Sí, oro puro. Es mi dibujo. Esos son tus diseños, tus dibujos, todos. Sí, sí. Estamos al designer. Era un evento esperado hace mucho tiempo y se aplazó por los efectos de la pandemia. La prensa de todo el mundo llegó a Dubái. Es impresionante ver tantas culturas, tantas naciones unidas, presentando lo mejor de sus países, su biodiversidad, su gastronomía. Sí, este es el pabellón chileno y en pocos minutos es la inauguración. Vamos a ver de qué trata. Llegó el día. Así es. Llegó el día. Fue un camino largo, más de tres años, en que partimos con una visión de lo que íbamos a hacer en la expo y después de la pandemia tuvimos que obviamente retratarnos a lo que estaba pasando en Chile con pocos recursos. Estuvimos pensando incluso en no venir. Pero ahí recibimos el apoyo del sector privado y también el apoyo de Emirato en que nos empujaron y dijeron, no, tienen que estar. Tenemos máquinas 3D donde se pueden hacer diversas, de empresas chilenas, digamos, donde se pueden hacer diversos productos. Tenemos siempre el turismo, nuestra geografía. Sin embargo, el pabellón chileno generó polémica por los pocos fondos aportados y por su diseño austero, a diferencia de otros de nuestro país mostrados en expos como la de 1992 en Sevilla y en 2010. Mira, yo no voy a entrar en una polémica. Yo creo que Chile lo que necesita de unidad y yo creo que era mucho mejor estar que no estar. Segundo, no teníamos recursos, porque hoy día los recursos, primero, están a disposición de la gente. Hay algunos pabellones que aún no abren, pero esto recién comienza en la lujosa ciudad de Dubái. Y esto es solo parte de lo que se vive en la Expo Dubái 2020, porque todo esto va a durar seis meses. Nos despedimos desde los Emiratos Árabes. Y de regreso a nuestro país. Se hicieron pasar por funcionarios de la Serenia de Salud y asaltaron violentamente a la dueña de una botellería. Esto ocurrió en Viña del Mar. Desde la Autoridad Sanitaria investigan la posible sustracción de indumentaria institucional. Llegaron con toda tranquilidad y tras una breve conversación se abalanzaron contra las dependientes. Forcejeo para intimidar y obligar pistola en mano a quien entregaran el dinero de la recaudación de la jornada. Habían avisado de que habían ratones. Y yo le dije que imposible que fuera así. Porque le acercaron y se vinieron por el costado y ahí ya no querían amarrar. Sacaron unos hilos. Sin embargo, hubo algo que hizo que las víctimas recibieran a los delincuentes sin mayor resguardo. Uno de ellos lleva chaqueta gris con una frase en material reflectante en la espalda que dice claramente Autoridad Sanitaria. Las mujeres asaltadas nunca sospecharon lo que ocurriría segundos más tarde. Y ahí saca la pistola y nos va a corrala acá a la dueña del local y a mí. Decían entreguen las cosas, entreguen las cosas. ¿Dónde está la plata? ¿Qué más tienen? Me registraron acá, ella igual. Curiosa indumentaria escogida por estos delincuentes para sorprender a sus potenciales víctimas. La Seremi de Salud ya anunció una denuncia ante la justicia. Ante el hecho ocurrido en una botillería de Viña del Mar, en la cual se constata la suplantación de funciones de una persona al hacerse pasar como funcionario de esta Autoridad Sanitaria, condenamos enérgicamente esta situación y haremos la denuncia ante la fiscalía correspondiente. Los asaltos a las botillerías han aumentado en las últimas semanas, especialmente en los sectores altos de Viña del Mar y Valparaíso. Aquí hay una clara señal de que la delincuencia y el clandestinaje se ha salido absolutamente de las manos de las autoridades. Carabineros recibió la denuncia correspondiente mientras la Autoridad de Salud investiga en forma interna la posible sustracción de indumentaria asociada al trabajo del personal sanitario. Hace cuatro años, Argentina vivió uno de sus momentos más duros al enfrentar la tragedia del submarino Ara San Juan, que dejó a sus 44 tripulantes muertos. Un hecho que vuelve a ser noticia tras las acusaciones de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas y que involucran al expresidente Mauricio Macri. Una tragedia que impactó al país trasandino. El 15 de noviembre de 2017, el submarino militar Ara San Juan zarpó desde la ciudad de Ushuaia, al extremo sur de Argentina, con destino a Mar del Plata. 44 tripulantes iban a bordo. Un viaje de rutina que se convirtió en una verdadera pesadilla tras el reporte de su repentina desaparición de los radares militares. Un hecho que mantuvo entre el temor y desesperación a los familiares de la tripulación. Yo necesito una prueba de mi esposo. Es la única forma que yo voy a poder descansar. Ojalá que tengan oxígeno, porque dicen que tienen oxígeno para dos días. Un año y dos días después de aquel hecho, se encontró al submarino. Un trágico episodio al que ahora se le suma un nuevo capítulo, que involucra al expresidente argentino, Mauricio Macri, quien es acusado de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. Estas acciones ilegales partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena respondía el entonces presidente de la nación, Mauricio Macri. Esa es parte de la resolución publicada por el juzgado de la ciudad de Dolores a cargo del magistrado Martín Bava. Un documento de 166 páginas que cita a declarar incluso a los dos exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Y le impone arraigo nacional a ambos y al expresidente Macri, quien sin embargo se encuentra en Estados Unidos. El uso de las escuchas y del sistema de inteligencia por parte de Mauricio Macri no es un globo de ensayo, porque ya hay muchos antecedentes y muchas acusaciones que inclusive provenieron de parte de partidarios suyos. Acusaciones que no son nuevas. Durante el año pasado, varios exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri fueron detenidos tras ser inculpados de espionaje a políticos, incluso a personas del mismo partido del expresidente. La política en Argentina está muy judicializada. Todos los expresidentes, con la excepción de Ramón Alfonsín, el primero de la democracia en los años 80, todos terminaron procesados o inclusive presos. Una acusación que ya generó reacciones desde el grupo de abogados del exmandatario. En respeto al dolor de los familiares y en la honra de los héroes que allí fallecieron, no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos. Una situación que revive la tragedia de cientos de familias y que tiene contra las cuerdas al exmandatario argentino Mauricio Macri. A los 104 años falleció el reconocido político Renan Fuentealba, uno de los fundadores de la democracia cristiana, ex intendente de la región de Coquimbo y ex senador. Fuentealba fue presidente de la ADC en siete oportunidades y uno de los firmantes de la Carta de los Trece, un histórico documento en el cual se rechazaba el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Vivió en el exilio en Costa Rica y Venezuela y volvió a Chile en el año 1983 para conformar la Alianza Democrática. Tras el triunfo del no, asumió en el gobierno de Patricio Delbu la intendencia de Coquimbo. Su última aparición pública fue hace un año para ir a votar el plebiscito para la redacción de una nueva constitución. Tenemos reacciones. Un hombre que en la época difícil de nuestro país tuvo la capacidad de señalar que había que ser claros y categóricos frente a la oposición a un golpe de Estado. Con mucho dolor la democracia cristiana hoy despide a uno de sus grandes hombres. El Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó las primeras acreditaciones para víctimas del estallido social. Así se podrá postular a una pensión de gracia a modo de compensación por las responsabilidades del Estado en los casos de violaciones a los derechos humanos. Es comprobar que sí existió realmente una violación sistemática de los derechos humanos y garantizar así nuestra reparación el derecho a la repetición y sobre todo la justicia. El testimonio de Diego. Uno de los primeros en recibir el certificado que acredita su calidad de víctima de violación a los derechos humanos durante el estallido social. Su caso se remonta al viernes 15 de noviembre de 2019 cuando fue impactado por una bomba lacrimógena en el sector del parque forestal proyectil que le provocó la pérdida de su ojo derecho. Ahora que se encuentra acreditado como víctima de la acción represiva del Estado Diego podrá postular a una pensión de gracia. Más que la pensión me interesa encontrar al culpable del que me hizo este año y es un daño eterno que voy a llevar siempre en la mente y que la plata o lo que sea jamás va a compensar mi hecho. Un beneficio que quedó establecido en la ley de presupuesto pero de cuya existencia el INDH se enteró recién a mediados de este año y por una investigación periodística. Fondos que serán utilizados para indemnizar a víctimas del estallido social. Sin embargo organizaciones consideran que todavía falta mucho camino por recorrer en materia de justicia y reparación. Nosotros dejamos libertad de acción a nuestros compañeros y compañeras porque nos parece que así debe ser pero sí estamos todos claros que la reparación real es cuando hay deber de justicia y reparación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es el encargado de entregar las acreditaciones para víctimas que debido a sus lesiones sufran un menoscabo permanente completo o parcial de su capacidad de trabajo. Todo por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. Con esta acreditación de las primeras víctimas se acabó el debate acerca si hubo o no hubo violación a los derechos humanos. En Chile se violaron los derechos humanos a partir del 18 de octubre del 2019. A quienes corresponde juzgar e investigar las vulneraciones a los derechos de las personas que hubieran ocurrido con posterioridad del 18 de octubre es a los tribunales de justicia y yo en eso espero que la fiscalía avance. A casi dos años del estallido social se acreditaron las primeras víctimas por parte de un organismo autónomo y reconocido por el Estado. Víctimas que podrán recibir una compensación económica por los daños y perjuicios sufridos en el barco de protestas y represión policial. Bueno y al acabarse el Estado de excepción constitucional se terminaron varios beneficios asociados a la maternidad como el postnatal de emergencia. Son mil las mujeres que piden extender estas iniciativas al menos mientras dure la alerta sanitaria. Verónica Moscoso tiene detalles. Ángela, funcionaria de salud de la Municipalidad de Maipú este 1 de octubre tenía que volver al trabajo. No tiene con quién dejar a su hijo de un año. La sala cuna que había ya no funciona tiene más de 29 compañeras con el mismo dilema. Al terminar el estado de excepción se terminan también los beneficios maternales creados durante la pandemia. Entonces hoy día primero de octubre estamos todas en el aire. Tampoco el teletrabajo va. No hay mucha facilidad para el teletrabajo porque iba sujeta al estado de catastro y estamos a la deriva esperando que el gobierno se pronuncie. Ángela no tiene redes de apoyo la solución fue pedir una licencia. Para mí no es grato tener que tomar una licencia por mi estado emocional porque si bien a nosotras nos afectan las licencias nosotros podemos ser causal de despidos y acumulamos más de 180 días en dos años. Entonces hay temor por eso pero no los puedo dejar solos no tengo que me los cuide entonces igual me veo súper angustiada y mal porque no sé qué hacer. Las más perjudicadas son aquellas mamás que tienen hijos menores de 5 meses 20 días y que están a solo un par de jornadas de volver al trabajo. Mi postnatal termina el 13 de octubre y encontrar jardín a esta altura para muchas mamás es casi imposible sobre todo porque el aforo que se está solicitando ya no puede estar al máximo está totalmente reducido. Son madres que sienten miedo de separarse de sus bebés en este escenario. Por favor que piensen en nosotras en nuestros hijos porque hay que mantener la lactancia y el cuidado personal. Lo que pedimos es que el postnatal de emergencia todavía se ha habilitado para que estas madres puedan utilizarlo en la alerta sanitaria. En el parlamento se presentó un proyecto de ley para extender el postnatal hasta que dure la alerta sanitaria pero fue declarado inadmisible. Algunos parlamentarios aseguran que insistirán con la iniciativa. Que el gobierno reevalúe la situación y que la licencia postnatal de emergencia pueda ser extendida en alerta sanitaria porque los niños menores de dos años no tienen posibilidad de vacunarse. La circulación viral de otros virus es alta. Muchas salas cunas permanecen cerradas. Le propusimos al gobierno asociar el postnatal a la alerta sanitaria y no solamente no los atendió sino que además se ha opuesto a los proyectos que se han presentado. Vamos a insistir durante la próxima semana. Y este martes vamos a votar la admisibilidad de un tercer proyecto de ley que hemos presentado con ese objeto. Además, hay otro proyecto de ley que solicita el teletrabajo para embarazadas. Desde el gobierno no hubo respuesta. solo la AFC aclaró a través de un comunicado que el beneficio de la crianza protegida para padres y madres con hijos en edad preescolar venció el 30 de septiembre y que pueden seguir recibiendo el beneficio quienes hayan hecho uso a lo menos de una licencia médica preventiva parental con un tope de 90 días. Quienes tienen hijos de 5 meses y 20 días ya no pueden ser parte de este beneficio. A través de un desgarrador testimonio la popular cantante Gloria Estefan reveló que fue abusada sexualmente cuando tenía solo 9 años. Una estrella que se une a otras que han confesado han sido víctimas de abusos en su infancia. Hizo bailar al mundo y saltó a la fama con este hit. Ganadora de 3 Grammys es una de las estrellas latinas más conocidas de Estados Unidos aunque su vida ha tenido capítulos dolorosos. 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores y lo sé porque yo fui uno de ellos. Gloria Fajardo más conocida por su nombre artístico Gloria Estefan tenía 9 años cuando fue abusada sexualmente por un familiar quien además era su profesor de música. La superestrella de origen cubano dio un desgarrador testimonio al borde de las lágrimas en un nuevo episodio de Red Table Talks el programa que tiene con su hija y su sobrina. El capítulo se tituló precisamente Traicionadas por adultos confiables. Sabía que era una situación muy peligrosa y cuando me revelé y le dije esto no puede suceder no puedes hacer esto él dice tu padre está en Vietnam tu madre está sola y la mataré si le dices. La cantante que ahora tiene 64 años habló por primera vez en público del abuso que sufrió y detalló que en medio de un episodio de ansiedad decidió contarle lo que estaba sucediendo a su madre. Ella llamó a la policía pero le aconsejaron que no hiciera una denuncia ya que sería más traumático para Gloria. En ese mismo episodio la invitada Claire Crowley ex participante de un reality estadounidense habló también sobre un abuso sexual que sufrió por parte de un consejero de su colegio. Pero lamentablemente no es un caso excepcional de estrellas que revelan sus abusos. Sin ir más lejos hace casi tres semanas se dio a conocer un documental de la vida de la cantante Alanis Morissette donde confesó haber sido violada con apenas 15 años de edad. Una vivencia traumática para ella. Grandes figuras como Jane Fonda, Britney Spears y hasta la propia Oprah Winfrey han alzado las voces contando acerca de los abusos que sufrieron en su niñez. Una historia dolorosa que ahora tiene como protagonista a una de las estrellas más importantes del pop latino. El Papa, el presidente de México, la presidenta de la Comunidad de Madrid y hasta el expresidente español José María Aznar. Bueno, todos ellos son parte de una nueva controversia sobre la conquista de América que tiene enfrentadas a importantes figuras de América Latina y España. Mire. Todo comenzó el lunes 27 de septiembre. México celebró a lo grande los 200 años de su independencia. Hubo discursos y saludos de países amigos. También una carta del Papa Francisco donde pide perdón por los pecados cometidos en la conquista de América. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria. Es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. La misiva fue interpretada como un respaldo del Papa a la política revisionista impulsada por el presidente de México que en reiteradas oportunidades ha dicho que España es soberbia, que aplastó a los pueblos originarios y que nunca pidió perdón. Y después de 300 años de hambre, de esclavitud, México se liberaba de las ligaduras que lo unieran a la vieja España. Pedir perdón por las cosas históricamente quizás tiene que ver más con efectos que tienen en un orden inmediato o una cercanía cronológica significativa. Cuando hablamos de situaciones que se remontan a 500 años resulta un poco más complejo. En España aseguran que México se construyó sobre la base del mestizaje y que le deben a la monarquía su cultura, su idioma y la rica historia militar. Argumentos que fueron apoyados por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad al continente americano. Más irónico fue el expresidente español José María Aznar. Apuntó directo al mandatario mexicano. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés por parte de los aztecas Manuel por parte de los mayas López eso es vamos es una mezcla azteca y Obrador de Santander. Es que si no hubiesen pasado algunas cosas perdone usted no estaría ahí. Yo no voy a engrosar las filas de los que piden perdón. Los mexicanos no se quedaron callados uno de los principales diarios vistió a Aznar con uniforme nazi y orejas de burro. Pablo Neruda decía que los conquistadores se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Una mirada dicotómica sobre un revisionismo histórico que cada ciertos años asoma en este lado del mundo. faltan unos instantes para las 22 horas y le recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. para el archivo 24 de hoy nos remontamos a lo que ocurrió hace 25 años en la madrugada del 2 de octubre de 1996 una tragedia que partió en un lugar como este al aeropuerto de Lima recreado en esta gráfica por nuestro compañero Sergio Cisterna a las 0.40 de ese día el vuelo 603 de Aeroperú sale desde la terminal de la capital peruana con destino a Santiago con 70 personas a bordo 30 de ellas ciudadanos chileos casi de inmediato el piloto y el copiloto se dan cuenta que no están funcionando los instrumentos de vuelo de hecho a las 0.44 el copiloto declara la emergencia a las 0.48 y ante la gravedad de la situación con el avión volando a oscuras y sin instrumentos la tripulación solicita un avión guía 5 minutos después comienza a sonar la alarma Too Low Terrain Too Low Terrain Too Low Terrain la cual indica cercanía del terreno los pilotos intentan buscar un punto de orientación mientras esperan el avión guía a la 1.11 minutos los tripulantes advierten que el avión puede estrellarse en el mar pese a que intentan levantar la nariz de la nave este finalmente cae segundo después a una distancia de 80 kilómetros del departamento de Líder un accidente que provocó incluso cambios en algunas normas de la aviación y cuyos detalles quedaron registrados en unos impactantes audios Juan Carlos Alarcón nos cuenta las impresionantes historias detrás de esta tragedia los primeros días de octubre de 1996 un Boeing 757 de Aeroperú se estrella en las aguas cercanas a Lima mueren 61 pasajeros la mitad de ellos son chilenos este accidente marcó un antes y un después hizo cambios drásticos en la industria fue uno de los golpes más grandes que tuve en mi vida se demostró que la forma en que se hacía el mantenimiento de Aeroperú era de una irresponsabilidad brutal si existe un accidente aéreo que lo cambió todo fue aquel ocurrido el 2 de octubre de 1996 el vuelo 603 de Aeroperú nunca llegó al aeropuerto internacional de Santiago y estábamos escuchando la radio las noticias la noticia del momento era el accidente de Aeroperú una nueva tragedia aérea enlutó a varios países del mundo la marina peruana informó que los restos del aparato fueron localizados frente a las costas de Ancón en el recorrido pudimos recoger algunas pertenencias como este Boeing que debe haber pertenecido a alguna de las pasajeras tras 25 años tuvimos acceso a la investigación oficial que recorre paso a paso el vuelo del Boeing 757 procedente de Miami que hizo una escala técnica en Lima para seguir rumbo a Santiago junto a peritos familiares amigos y el abogado de las víctimas reconstruiremos una de las peores tragedias aéreas del Perú que dejó 70 muertos 31 de ellos chilenos yo justamente estaba volando esa ruta y venía bajando de Miami eran aviones modernos el avión tenía una antigüedad de 4 años el piloto era un piloto de gran experiencia arriba de 25 mil horas de vuelo lo mismo el copiloto uno no se imagina a simple vista que es lo que efectivamente podría haber sucedido Aeroperú era la mayor empresa de aviones comerciales del país el 1 de octubre tras llegar desde Miami el avión entró mantenimiento en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima para preparar su viaje a Santiago en aquella maniobra los mecánicos realizaron una acción que más tarde sería fatal para la tripulación y los pasajeros el mecánico que supuestamente intervino en el mantenimiento de la aeronave anda a saber si por un trabajo de pintura que es lo que se aduce que él habría efectuado no encontró nada mejor para evitar que se fuera a obstruir el hoyito tapar el hoyito con un masking tape o con una cinta adhesiva tapando la toma estática se hizo la limpieza del avión por dos personas distintas una en el lado derecho otra en el lado izquierdo la persona que trabajó en el lado derecho retiró el masking tape la persona que trabajó en el lado izquierdo no lo hizo y eso provocó que mientras el avión ascendía se produjo una alimentación de información que era absolutamente contradictoria el copiloto siempre supo exactamente la trayectoria la altura del avión y el piloto siempre tuvo información errónea cuando el piloto revisó la nave de noche antes del despegue no vio que los orificios estaban tapados por lo tanto iba a volar con un avión que no recibiría información hacia los instrumentos y el computador él de noche miró la vio gris quizás no pasó el dedo por sobre la superficie no se acercó bien tenía dos pilotos que contenían una amplia experiencia el capitán Schreiber era según los reportes el piloto de mayor experiencia de Aeroperú pero él no se dio cuenta que esta toma estática le está obstruyendo la fuente de alimentación de su aeronave imagínese que esto cause la muerta de 70 personas y la destrucción total del avión pero apenas él se desplaza verticalmente como la presión ambiente varía con respecto a la altura esa información que debía llegarle al sistema no le llega por ende el computador como diríamos un buen chileno que ha pillo sin saber la velocidad y la altitud el avión se zigzague en el cielo y nunca logra sobrepasar el cúmulo de nubes de las costas de Lima y la bruma espesa del Callao entonces el accidente se produce mientras el avión no logra pasar el techo de nubes y por lo tanto los pilotos no tienen la referencia visual que les habrían dado las estrellas ellos volaron a ciegas permanentemente y volaron con información incorrecta por casi 30 minutos los audios entre la cabina y la torre de control dan cuenta del desconcierto del piloto Eric Skyber y su copiloto David Fernández el lado del piloto recibe información errónea mientras que el computador le indica que se eleva en realidad lo que hace es que está bajando a toda velocidad y en ese momento a la alarma de desplome al Chaker se le suma la alarma de máxima velocidad el over speed y los dos se van a discutir acerca de que esas alarmas son totalmente contradictorias de que no pueden estar ocurriendo las dos conjuntamente y se enredan buscan en los manuales no encuentran ninguna respuesta y pierden un tiempo valioso y finalmente se estrellan contra el mar el vuelo se estrella 48 millas de las costas de Lima 61 pasajeros y 9 tripulantes mueren instantáneamente la densa neblina y la constante llovizna que caían sobre la zona dificultaron las tareas de rescate el objeto de mayores dimensiones detectado tiene 46 metros de largo y 4 de ancho y puede corresponder al fuselaje del avión 31 familias chilenas saben de la noticia a miles de kilómetros fue un día de recogimiento para los familiares de las víctimas chilenas y de otras nacionalidades de desastre aéreo nuestros familiares los tenemos que bajar de ese avión Fernando llegó a Lima en busca del cuerpo de su hermano mayor mi hermano Ricardo Alés era ingeniero venía de un viaje de placer con varios amigos más que venían en ese en ese vuelo la fragata misilera llegó hasta el sector donde se supone cayó el Boeing de Aeroperú tampoco había mucha colaboración de parte de la línea aérea ni de Boeing que quería sacar solamente las cajas negras los ejecutivos de Aeroperú no quieren pronunciarse sobre el accidente para ellos los reiterados incidentes posteriores de sus naves son rutinarios Francisco se entera que su amiga la socióloga y poeta Bárbara Adelano también venía en el vuelo y empiezan a leer la lista de los chilenos y cuando leen el nombre de Bárbara Adelano a Zócar ahí uno quedó después Poli Adelano con María Luisa Zócar los padres de Bárbara tuvieron que ir al lugar allá a reconocer cuerpos que no eran los de su hija no fue una situación muy 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 dura el gobierno peruano y la aerolínea se negaban a continuar con las labores en el mar al menos yo no me voy a ir hasta llevarme algo que tenga que llevarme pero me voy a llevar algo a Chile aunque si tenga que quedarme aquí en la plaza nosotros necesitamos llevar a nuestros familiares cuando se subieron al avión de Aeroperú ellos se comprometieron a llevarlos a la casa a Santiago también presionó digamos para que no se hiciera no se hiciera público digamos lo que había pasado de los cuatro cuerpos rescatados en las últimas horas dos pertenecen a ciudadanos chilenos un cortejo sobrio los acompañó hasta las capillas donde serán velados el enorme dolor contrastaba con la tranquilidad de haber hallado su cuerpo Isidro Solís tomó la representación de 40 de las familias lo primero fue querellarse contra Aeroperú Aeroperú fue una empresa que terminó quebrando y se lo merecía por su mal funcionamiento por su responsabilidad se demostró que la forma en que se hacía el mantenimiento de Aeroperú era de una irresponsabilidad brutal tras eso las acciones fueron contra la gigante empresa norteamericana Boeing Boeing terminó pagando indemnizaciones muy altas se entiende que este es el accidente en que se pagaron las indemnizaciones más altas en el mundo fuera de los Estados Unidos se calcula que la empresa Boeing pagó cerca de 100 millones de dólares por daños punitivos y compensatorios los desaciertos la desproligidad en la mantención y la falta de protocolos cambió para siempre tras el accidente la autoridad americana suspendió la calificación que le entregaba a Perú al país en sí y lo rebajó de categoría en febrero de ese mismo año un avión Fawcett de bandera peruana se estrelló en Arequipa matando a 123 personas 47 de ellos chilenos eso trajo como consecuencia que ningún avión con matrícula peruana y operado por una empresa peruana podía ingresar al espacio aéreo americano las aerolíneas peruanas ya no eran confiables y los pasajeros se fumaron las personas no quieren viajar a Perú y en cuanto a compañía una marca de preferencia lo que es la en Chile nada de Aeroperú por ejemplo hoy día me cancelaron 12 pasajeros que iban a Miami pero con un stop en Lima ellos no quieren viajar por Lima se hicieron modificaciones no solamente modificaciones técnicas y tecnológicas en los aviones de hecho a partir de este accidente en los manuales de operación de los aviones ahora existe un capítulo que se llama activación de alarmas contradictorias el abogado Solís defendió familias chilenas europeas y peruanas para él el destino es raro y caprichoso en ese avión venía un ciudadano chileno que había estado preso en Perú y que se había dictado respecto de él una orden de expulsión subieron a un guardia guardia que estaba haciendo un turno de noche que estaba parado en la puerta y lo subieron al avión para que cumpliera la misión de acompañar al expulsado hasta Santiago de Chile esa persona tampoco eligió estar en ese avión algunas familias pudieron repatriar a los suyos otros no tuvieron la misma suerte hay gente que no rescató a sus seres queridos fue tremendo y esas personas digamos no pudieron vivir más se quitaron la vida yo me he encontrado con clientes míos 20 años después me he encontrado con madres y padres de las personas que murieron en ese avión y el dolor estaba exactamente no te voy a decir como el primer día pero estaba como el segundo día el vuelo 603 nunca llegó al aeropuerto de Santiago años más tarde la empresa Aero Perú quebró y las familias chilenas fueron indemnizadas tras este accidente la aeronáutica civil peruana nunca volvió a ser la misma bueno han pasado ya 25 años desde esa tragedia revisamos ahora otras informaciones esta tarde en Maipú un vecino inocente fue alcanzado por una bala después que se enfrentaran a tiros dos bandas de narcotraficantes esta balacera protagonizada por al menos 10 delincuentes pertenecientes a dos pandillas enemigas se produjo en la intersección de las calles Agua Santa con cuatro poniente de la población San Luis según el reporte de Carabineros hubo armas cortas y largas en este enfrentamiento uno de esos tiros le llegó a Miguel Bisama de 63 años quien estaba en el arte jardín de su casa la víctima fue trasladada hasta el hospital El Carmen pero lamentablemente producto de las lesiones falleció Carabineros montó un operativo y capturó a uno de los delincuentes herido en un pie y portando tres armas de fuego El día de hoy a las tres y media de la tarde recibimos un paciente masculino de 64 años con una herida en el toraz anterior a nivel infraclavicular izquierdo que ingresó en malas condiciones generales fue al reanimador de la emergencia de este centro y posterior a maniobras de tratar de recuperarlo o de salvarlo o de reanimarlo se declara muerte porque no fue posible este evento El detenido que tenemos en la actualidad mantiene a lo menos 14 antecedentes por antecedentes policiales y los 14 por delitos violentos es un joven de 27 años el cual obviamente como reitero está en el hospital del Carmen en este momento contratando lesiones porque soñar no cuesta nada Loto está hiper acumulado y este domingo reparte 6.700 millones de pesos Loto nunca dejes de soñar Complicado el panorama para el partido el próximo jueves ante Perú allá en Lima sin Eduardo Vargas sin Eugenio Mina también descartado por lesión y por supuesto hay que sumar Arturo Vidal que está fuera por suspensión hay una noticia así que bueno ojalá que traiga suerte este viernes la NFP lanzó oficialmente la nueva indumentaria de la selección chilena que se va a estrenar precisamente el próximo jueves ante Perú en Lima la nueva marca que vestirá a Chile tiene contrato hasta el año 2026 La nueva vestimiento de la roja la indumentaria que vestirá a la selección chilena hasta el año 2026 este viernes se dio a conocer el modelo que debutará ante Perú en Lima esperamos que nos traiga mucha suerte también en los partidos que vienen están esperados por nosotros también que va a marcar un antes y un después la nueva armadura de la roja una marca que vistió a la selección nacional hasta la Copa América de 1993 una camiseta que por supuesto mantiene el color rojo característico pero destaca por ejemplo el cuello que tiene botones incluso la camiseta de visita es absolutamente blanca cambia el cuello que esta vez es sin botones la marca apuesta por un nuevo estilo antes de todo es un tremendo honor de poder después de 27 años volver a vestir la federación la selección sí, sí, hermosísima me encantó ya me la habían mostrado por foto y todo eso me la enviaron acá pero quedó retenida pero sí la había visto por foto los detalles como a la altura del pecho los botones las terminaciones de las líneas verticales incitan y llaman a que tengan pasión por el deporte recordemos que la ANFP rompió su vínculo con la pasada marca deportiva por problemas legales y ahora se logró tener un acuerdo con esta empresa alemana que tras 27 años vuelve a vestir a Chile me gustó me gustó mucho me encantó la camiseta la encuentro increíble clásica serán 5 años incluye a parte del combinado masculino a las selecciones femeninas el futsal y el fútbol playa nace una nueva era en la roja una marca que regresa y que espera ser el amuleto de una posible remontada del equipo de todos 24 horas central con el auspicio de Sotimac Home Center con el auspicio de Gasco Energía que Transforma estamos viendo 24 horas central fue un partido con situaciones más favorables a nosotros por supuesto pero no tuvimos la claridad no tuvimos la precisión para hacer el gol tiembla Colo-Colo en la cima es la pregunta que se hace en los hinchas algo preocupados por la dura caída ante Ñublense que hace tambalear el favoritismo de Colo-Colo en el torneo nacional el equipo de Quinteros quedó a solo dos puntos de unión la calera y se volvió a acercar la Universidad Católica también está ahí silenciosamente el audax italiano y ojo que dentro de pocas semanas si bien ese partido entre Colo-Colo y la UC en el Monumental un golpe inesperado un gol que le puso los pies en la tierra a un Colo-Colo que había llegado con la confianza en las nubes después del triunfo ante la U derrota ante Ñublense que vino hasta el Monumental y le robó los tres puntos a un cacique que se mantiene puntero del torneo pero con un estrecho margen de dos puntos con unión la calera no tuvimos la la precisión para hacer el gol tenemos que este partido nos costó mucho eso totalmente distinto al anterior donde llegamos dos veces tres veces las primeras tres llegadas hicimos dos goles quinta derrota en el torneo para Colo-Colo que tras la victoria ante el clásico rival ya se probaba la corona ahora la pelea por el título la vuelve a compartir con los cementeros duro traspío para el equipo de Quinteros que venía en alza y está obligado a seguir mejorando si quiere obtener una nueva estrella y bien estas imágenes una sorpresa se llevaron los aficionados chilenos de golf tras darse a conocer en redes sociales un amistoso encuentro entre Joaquín Nieman el gran golfista nacional y el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump a través de Instagram de su entrenador Eduardo Miquel compartió este curioso momento donde se ve al deportista nacional abrazando al polémico expresidente norteamericano posteriormente de haberse enfrentado en un partido ahí estuvieron compartiendo la cancha esto fue en las canchas del Trump International Golf Club una de las tantas canchas que tiene el expresidente de los Estados Unidos en Florida y con toda más por la presencia del golfista ruso Alan Kurnikova ahí está Joaquín Nieman junto al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump hasta aquí 24 horas deportes pero sigan en sintonía sigue las noticias con Iván Núñez buenas noches ya volvemos con 24 horas central con el auspicio de Universidad Bernardo Higgins con el auspicio de Lucafe y Vivi La Vita estamos viendo 24 horas central 24 horas punto CL este jueves comenzó a ser depositado el IFE universal de septiembre a las personas que estén en el registro social de hogares detalles de los pagos y montos los encuentran ingresando a nuestro portal 24 horas punto CL bien pues estamos terminando las noticias como siempre le damos las gracias por estar en nuestra sintonía la invitación es que permanezca en nuestro canal porque llega una conmovedora historia en nuestro best seller la habitación una madre y su hijo cautivos durante años después de que ella fuera secuestrada no se lo pierda que tenga buenas noches y un buen fin de semana Música 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 Gracias por ver el video.